¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase número 14 vamos a ver algunas opciones un tanto avanzadas del panel de animaciones. En la clase anterior ya les presenté todos los tipos de animaciones y algunas formas de cómo podíamos personalizar cómo se mostraban estas animaciones. En esta clase nosotros vamos a ver unas opciones un tanto más avanzadas que nos permite personalizar aún más la manera en que podemos ver a nuestras animaciones dentro de una diapositiva. Entonces vamos a empezar con las formas que ya teníamos de la diapositiva que vimos en la clase anterior y quiero mostrarles aquí algunas opciones adicionales. Recuerden que cada una de estas animaciones tiene diferentes propiedades, tiene diferentes maneras de visualizarse y además tiene diferentes formas de personalizarse dependiendo si lo que estamos animando es un texto o una forma. En este caso tenemos la animación de la rueda en esta forma. Este es un círculo, si le damos a vista previa podemos ver claramente el tipo de animación que es. Pero además tenemos algunas opciones adicionales que vamos a encontrar directamente aquí. En este caso la animación de rueda tiene estas opciones, la de utilizar un radio, dos radios, tres radios, cuatro o hasta ocho. Vamos a ponerle por ejemplo tres para anotarlo y noten cómo ha cambiado la animación y así con cada una de las animaciones de entrada. Prácticamente todas las animaciones de entrada y de salida tienen sus propias propiedades. En el caso de las animaciones de énfasis esta opción no estabilidad pero en el caso de las de entrada y de salida si lo están. Por ejemplo en este caso la opción de salida de zoom vamos a poder ver que tenemos dos opciones punto de fuga va a ser el centro del objeto o centro de la diapositiva por ejemplo vamos a utilizar este último y notemos cómo ha cambiado la manera en que se muestra no vamos a ver el primero cómo era y ahora el segundo y así con cada una de las animaciones vamos a ponerle por ejemplo la de barras aleatorias y noten que ahora tenemos opciones diferentes horizontal y vertical no y lo mismo con cada una de las animaciones de entrada y de salida pero también quiero indicarles que estas no son las únicas animaciones que tenemos dentro de power point noten que aquí en la parte inferior tenemos más efectos de entrada más efectos de énfasis y más efectos de salida por alguna razón están agrupadas aquí todos los efectos no se muestran dentro del menú principal pero aquí podemos ver que son bastantes no tenemos muchos más de los que usualmente teníamos en nuestra barra principal ok por ejemplo vamos aquí en la animación de entrada y vamos a ponerle otra aquí está en el de rueda vamos a más efectos de entrada y vamos a utilizar por ejemplo la de estirar ok incluso se puede ver una vista previa estirar le vamos a dar a aceptar y vamos a ver que tenemos diferentes opciones de efectos en este caso tenemos una opción de horizontal por alguna razón desde abajo desde la izquierda desde la derecha y desde arriba vamos a ver desde la derecha y así podemos ir escogiendo dependiendo el tipo de animación que deseamos no eso era básicamente lo que les quería mostrar pero además de todas estas animaciones adicionales que les invito a explorar por su cuenta también podemos encontrar estas opciones de efectos miren como en este caso la de centrifugado no tiene opciones de efectos ok pero si por ejemplo le ponemos a flotar acá si las vamos a encontrar y estas opciones también las vamos a encontrar si hacemos clic derecho en el panel de animación ok aquí en su forma en este caso esta es la forma elipse 24 y esta es su animación no si hacemos clic derecho acá vamos a encontrar más opciones tenemos la opción de efectos y la de intervalos vamos con las opciones de efectos y esto nos va a abrir esta ventanita cuyo nombre es la animación que estamos usando en este caso es la de flotar hacia arriba ok y aquí tenemos algunas opciones como mejoras sonido y después de la animación en el caso de sonido power point nos da algunos algunos efectos de sonido que ya están predeterminados que están preinstalados como por ejemplo el de redoble de tambores ok entonces si le damos a aceptar noten como esta animación ahora tiene un efecto de sonido ok y así podemos hacerlo con todas las animaciones que lo permitan vamos a ver otra vez clic derecho opciones de efectos y en este caso y en este caso si quisiéramos utilizar una una música un audio un efecto de sonido también podemos hacerlo haciendo clic en esta opción de otro sonido pero tengan en cuenta que el único formato que está permitido aquí es el formato w a v ok formato w a v nosotros conocemos seguramente el formato mp3 pero en este caso tiene que ser formato punto w a v de acuerdo muy bien entonces tenemos más opciones como la de atenuación en la que básicamente se va a cambiar el color al final de la animación vamos a ponerle por ejemplo este le vamos a aceptar y se ha atenuado de manera un tanto brusca no le encuentro mucho sentido a esa esa opción pero vamos a seguir explorando vamos ahora a intervalos en este caso nosotros encontramos las mismas opciones que tenemos aquí en el menú de intervalos como el de inicio el de duración el de retraso pero aquí tenemos una opción adicional que es la opción de repetir digamos que queremos repetir esta animación una y otra vez un número determinado de veces aquí tenemos estas opciones tenemos 2, 3, 4, 5, 10 hasta el siguiente clic o hasta el final de la diapositiva no por ejemplo vamos a ponerle 4 veces y le vamos a dar a aceptar noten como la animación ahora se ha repetido 4 veces aunque el efecto de sonido solamente ha sonado una vez ok a tenerlo en cuenta la animación es independiente de su efecto de sonido de acuerdo aquí tenemos esta opción para tenerlo muy en cuenta y ahora vamos a ver la pestaña animación de texto en este caso no tenemos ningún texto dentro de esta forma por lo tanto no tenemos ninguna otra opción adicional aquí ok así utilicemos alguna de estas opciones pues no vamos a poder ver ningún cambio porque porque justamente no tenemos ningún texto dentro de esta forma ok pero para eso justamente tenemos esta otra diapositiva donde tenemos algunos cuadritos de texto donde les voy a explicar cómo funcionan las animaciones en estos casos ok vamos entonces a animar este primer cuadro de texto y le vamos a poner por ejemplo la opción de barrido ok tenemos esta opción que de manera predeterminada muestra debajo hacia arriba este cuadrito de texto no vamos a verlo otra vez listo entonces yo quiero en este caso que se muestre desde la izquierda ok así listo y también podemos personalizar cómo queremos ver la secuencia en este caso aquí tenemos esta animación se muestra como un objeto es decir como una forma cualquiera ok voy a poner acá por ejemplo un cuadrado un rectángulo y si le pongo esta misma animación que es la de barrido no tengo como todo se muestra de golpe no entonces vamos a modificar acá que yo quiero que se muestre primero este párrafo luego este párrafo luego este y así sucesivamente podemos hacer eso en power para eso nos vamos entonces a opciones de efectos y aquí le vamos a poner por párrafo de acuerdo y noten cómo se muestran cada uno de los ítems de manera independiente y noten aquí los cuadraditos el número que tiene es 1 2 3 4 5 es decir para cada uno de estos tenemos que hacer clic vamos a presentar para hacerlo más visualmente comprensible vamos a hacer un clic se muestra el primer párrafo otro clic el segundo otro clic el tercero y así sucesivamente no básicamente eso es lo que podemos lograr con estas opciones de animaciones también podemos utilizar esta opción de todas a la vez donde no se ve mucho la distinción entre el primero y el segundo no como un objeto y como todas a la vez de acuerdo y así que voy a utilizar otra animación en la que si vamos a poder distinguir entre estas dos opciones entonces nos vamos aquí a la opción de más efectos de entrada y vamos a escoger una animación que donde podamos ver esta distinción por ejemplo creo que la de centrifugado ok le vamos a dar a aceptar le voy a añadir un poco más de tiempo a la duración para que sea más visible y vamos a ver la diferencia ok ahorita estamos con la opción de todas a la vez le vamos a dar a vista previa y miren como cada párrafo cada ítem se muestra independientemente con dicha animación vamos a verlo ahora con como un objeto y noten cuál es la diferencia no vamos a de hecho duplicar esto para para verlo visualmente voy a borrar esto vamos a poner esto y esto por acá ok y le vamos a poner que la animación se inicie junto con la anterior ok a esta le vamos a poner como objeto y a este le vamos a poner todas a la vez ok entonces vamos a presentar hacemos un clic y noten esta diferencia ok básicamente así es como se muestran cada una ok básicamente para eso funcionan estas opciones como un objeto y todas a la vez ok les invito a que lo intenten ustedes mismos descarguen este documento para que lo practiquen muy bien entonces vamos a continuar porque hay más opciones con estos ítems de texto en este caso por ejemplo tenemos un ítem de nivel 1 y varios ítems de nivel 2 vamos entonces a darle una animación por ejemplo la de flotar hacia arriba ok vamos a escoger acá la de por párrafo y noten que cada ítem en este caso se ha considerado primero a este como un ítem a todo esto como un ítem y a todo esto perdón a todo esto como otro ítem de acuerdo vamos a ver esto otra vez desde aquí reproducir selección porque ya no quiero ver estas otras animaciones no le damos aquí reproducir selección y noten lo que les acabo de decir cómo podemos hacer que se muestre de nuevo uno por uno porque aquí ya no hay más opciones para eso nos vamos entonces aquí al panel de animación y le vamos a dar clic derecho de acuerdo opciones de efectos y en este caso nos vamos a la opción de animación de texto y aquí vamos a cambiar esto está por párrafos de primer nivel yo quiero que los párrafos de segundo nivel también se muestren uno por uno de acuerdo le vamos a dar un clic acá y le vamos a dar a aceptar y ahora no tenga el cambio ahora cada ítem de nivel 2 se está mostrando individualmente de acuerdo y para tener en claro este mecanismo de powerpoint vamos a hacerlo nuevamente con este vamos a utilizar en este caso otra está de rótula de acuerdo y vamos a ponerle la opción de por párrafo ahora nuevamente estamos viendo como de manera predeterminada se están utilizando o se está considerando a todo esto como un solo ítem y a todo esto como un solo ítem ok y yo quiero que nuevamente me muestre uno por uno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer como un repaso le damos clic derecho aquí a la animación le damos a opciones de efectos nos vamos a animación de texto y vamos a escoger en este caso párrafos de tercer nivel ok porque aquí noten que les he puesto este número uno es un nivel 1 nivel 2 nivel 3 ok vamos a animar los opciones de efectos animación de texto y párrafos de tercer nivel le damos a aceptar y noten que en este caso nuevamente ya podemos ver cada ítem de manera individual animándose de acuerdo muy bien vamos por último a ver estas animaciones dentro de los vídeos recuerden que la clase de vídeos les enseñe a poner marcadores en los vídeos en este caso he puesto 2 ok y si no lo recuerdan pues noten que nos vamos a la pestaña de reproducción y aquí seleccionando una parte del vídeo vamos a poder agregar un marcador ok y ahora si nos vamos a las animaciones tenemos aquí unas opciones adicionales la de reproducir pausar y detener básicamente es lo mismo que tenemos por acá ok y si le damos aquí la animación de buscar en aquí seleccionado el puntito que acabamos de crear le damos a buscar y ahora si reproducimos esto y hacemos un clic afuera no nuevamente vamos a verlo vamos a iniciar la presentación recuerden que le hemos puesto la animación justo en este punto ok le damos a dar presentar le vamos a dar afuera y se ha saltado directamente a este punto no básicamente acá ustedes pueden utilizar botones en los vídeos en las diapositivas con vídeos no parte 1 parte 2 y parte 3 y pueden vincular esto con las animaciones para que si tienen un vídeo bastante largo puedan utilizar estas formas como botones recuerdan cómo se hacía eso en la clase anterior les enseñe cómo hacerlo con un jueguito era con la opción de desencadenar de acuerdo nos vamos a entonces a la pestaña animaciones y aquí esta animación le vamos a poner desencadenar al hacer clic en clic en en este caso el rectángulo número 2 de acuerdo entonces vamos a presentar le doy clic al rectángulo número 2 y ahora esta animación se reproduce desde acá así podemos utilizar a las formas como desencadenantes de nuestras animaciones ok ponerle marcadores a nuestros vídeos y enlazar esos marcadores con botones ok esta es una dinámica muy importante que les puede resultar bastante útil de acuerdo y así podemos seguir haciendo agregando marcadores y enlazándolos con esta opción de desencadenador bueno eso ha sido todo por esta clase esta clase es muy importante para la siguiente clase práctica donde vamos a aprender a hacer un efecto parallax en power point únicamente usando animaciones y repeticiones ok aquí les voy a mostrar una vista previa de lo que vamos a lograr en esa clase práctica ok no olviden suscribirse dejar sus comentarios abajo y nos vemos en la siguiente clase no olviden suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal